¡Hola Géminis! Hoy es miércoles 23 de enero de 2019 y se acentúan tus aspectos económicos en este miércoles, así que aprovecha la oportunidad que se te va a presentar para hacer algún buen negocio. Así aprovecharás al máximo el impacto positivo del tránsito de Mercurio, que es tu regente planetario. En estos momentos es importante reflexionar y analizar bien lo que estés haciendo con tu vida amorosa, para no volver a incurrir en los fallos del pasado. Una cita inesperada en un lugar público puede convertirse en algo verdaderamente hermoso. Sigue tus inspiraciones porque de la forma en la que pongas a funcionar, dependerá el éxito que obtendrás, lo cual va a ser muy positivo para hoy. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, asegúrate de estar haciendo las cosas como se deben hacer y no estar influido o influida por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus ideas. En cuanto al trabajo, equivocarse es humano y hoy puede sucederte, así que si te confundes en algo que debes hacer en tu trabajo, no te pases el día lamentándote. Subsánalo y aprende en el proceso. No hay problema en esto, la dificultad estriba cuando no se reconoce. Revísalo, enmiendalo y sigue adelante. En cuanto a la economía, si estás pensando comprar algo grande como una computadora, una casa o un equipo costoso, no te lances a lo primero que surja porque hoy estás en un tono de comprador compulsivo y podrías gastar más de la cuenta en algo que vale menos, en algo que además si miras alguna oferta o te esperas unos días, seguro que encuentras lo mismo en otro lugar más barato. Imagínate que lo compras y luego te arrepientes, menudo circo. En cuanto al amor, una de las consecuencias del tránsito de mercurio en el día de hoy es que acentúa tu espontaneidad natural, ya de por sí ya sabes que eres un signo muy espontáneo. No esperes a que sean otros quienes tomen la iniciativa, ahora te toca a ti. No te limites, Géminis, y te asombrarás de todo lo que escucharás, así que déjate llevar. Y si tienes pareja, sobre todo, pensamiento positivo y claridad mental. Si estás soltero o soltera, se avecinan unos días excepcionales en los que conquistarás corazones con el carisma de tu personalidad. A nivel energético, hoy tu energía es intermedia, tranquila y pausada, o sea, calmadita. La situación positiva que tienes que potenciar es la claridad mental que ahora te envuelve con el tránsito de mercurio que te he comentado y además te permite dar el máximo de ti. Al tener a tu planeta regente en el punto exacto de tu personalidad, eres tú al 100%, un Géminis puro. En negativo, lo que tienes que evitar es irte al extremo y fanatizarte con una idea y pensar que la única persona que tiene razón eres tú, porque razones hay como humanos en el planeta. Y ten cuidado también con los comentarios inapropiados que podrían ser mal interpretados. No olvides que Géminis y Mercurio, que es tu regente, es comunicación pura. Por lo tanto, todo lo que comuniques debe ser bien pensado. En cuanto a los estudiantes, excelente el día. Por lo tanto, si tienes que hablar en público, si tienes que subirte a un pódium y hacer un discurso, un monólogo, una prueba, un examen oral o cualquier cosa, o sea, hoy es el día adecuado. Y un poquito de artimaña en positivo sería, por ejemplo, si tienes que negociar con alguien, si tienes que intentar convencer a alguien de algo, hoy es el día para hacerlo. Así que aprovechalo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes positivismo, emprendimiento y determinación. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes atrevimiento, estabilidad y muchísima paciencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, te lo vas a pasar en grande. Una energía maravillosa, muy constructiva. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Géminis. ¡Hasta mañana!